Te siento Te quiero, te amo, te extraño y no puedo borrar La imagen Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días Avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tú vuelvas Te pienso Y respiro aún ese aroma que dejaste en mí No creo Que puedo olvidar tu mirada que me hace vivir Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento más quiero besarte Mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tú vuelvas Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte No puedo vivir más en este engaño Te juro que sin ti me hago daño Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Este adiós me tiene destrozado Haré lo imposible para no perderte Amor Solo quiero que vuelvas ¡Royendo! 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 ¡Ah! Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Te amo, te extraño y no puedo olvidarte No puedo dejar este amor a la suerte Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el beso de tu ausencia